En Ciudad, en el oeste de Ciudad, más concretamente en el interior del barrio Olivares, un menor de edad fue baleado y lamentablemente perdió la vida en las últimas horas. Esto ocurre en la calle principal del barrio Olivares, donde vivía la víctima fatal, en la casa 115. Más concretamente, la víctima fatal fue identificada como Alex Gabriel Díaz Ávila, un chico de tan solo 17 años que estaba con un amigo en la vereda. Esto ocurre aproximadamente minutos antes de la medianoche y, según ha relatado el amigo que estaba él, que lógicamente es el testigo presencial de este ataque, pasa por el lugar un hombre encapuchado en una bicicleta naranja y empieza a efectuar disparos hacia donde se encontraban estos dos jóvenes. Y quien se lleva la peor parte es Alex Díaz, quien recibe tres impactos de arma de fuego en la espalda y luego, si bien es trasladado al Hospital Lago Mayor, que es lo que estamos viendo en imágenes, termina muriendo horas más tarde. En el lugar del hecho, se encontraron siete vainas hervidas de calibre 22. Tremendo. Es decir que casi que vació el cargador de este revólver, el asesino, y de estos siete disparos, tres impactan en la espalda de este menor de tan solo 17 años. Así que, bueno, está trabajando la Fiscalía de Homicidios, hasta el momento no hay detenidos, pero sí ya está identificado el sospechoso en base al testigo presencial que alcanzó a ver de quién se trataba. Es otra persona, no vamos a dar el nombre lógicamente, pero es otra persona que aparentemente vive también allí dentro del barrio Olivares, en el oeste de Ciudad.